¡Hola chicos! Somos sus amigas de Santa Ana Jópez. Bueno, pues ahora vamos a tener el canal. Por mi culpa, yo no tengo curvas ni eso. ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Ya, ya! ¡Ahora sí! ¡A ver, amigos! ¡Ya! ¡Echo a la leche de la leche! ¡Y atrás, que a tu peor a caer el lodo! ¡Y que se escondieran esos albanzos para las elecciones! ¡Súbale, gente! ¡Súbale! La próxima velocidad nos acompaña. ¿Podemos grabar tu auto? ¡Claro que sí! ¡Con todo gusto! Sabrosa, calvosito, rico. Visita la zona de hidratación. Así bien hospitalaria, ¿no? Zona de hidratación. Si quieres un suero con sabor michelada, con sabor chamoy, con sabor limón. Con sabor sal y limón. Visite por ahí la zona, la zona de las micheladas. Por ahí con los amigos de la carpa, color amarillo, verde, morado. ¡Color barbie! Corre, un suelo con sabor limón. No, no, no. Una, ¿cuál es esta lucha? ¿Qué tenemos aquí? Esa, reinforced. Con los, por abajo. Y con dos y media zonas por ahí, a un lado. Hermano, ¿por ahí importa? Creo que sí. ¿Cuántito? ¿Cuántito? ¿Qué quieres, compa? ¿De qué llamar de las elecciones o qué te mandas? Bueno, vamos a ver una cosa. Mándame a una de carne y una chila. en particular, muchísimas gracias que la máxima los ciudadanos acompañen nos vemos el próximo año muchísimas gracias